Bueno, hoy es un día muy especial para mí. Hay mucha gente que quiero muchísimo, que son conscientes de todos mis sueños. Hay gran parte del ejército también, muchísimas gracias. Esta canción va con todo mi corazón para recordar de esos tiempos y para recordarnos. Porque creemos en nuestros sueños, nadie nos puede parar. ¡Bien! Nadie puede piso que a tu libertad, grita fuerte por ti, que quiere nunca ya. Nada es fuerte de tenerte si tú tienes fe. No te quedes con tu nombre escrito en la pared, en la pared. Si censuran tus ideas, ten valor. No te rindas nunca, siempre está la voz. No te quedes con tu nombre. 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 ¡Gracias!